Ayer se celebró el Día Nacional del Periodista en medio de lamentos por la situación económica y reclamos por el sectarismo y el bloqueo oficial contra la labor de medios de comunicación y periodistas que están empeñados en hacer un periodismo crítico para promover la transparencia pública. Álvaro Navarro conversó con colegas de la radio, la prensa escrita y la televisión y habló con el presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua y nos cuenta la historia. Como todos los años, las instituciones del Estado y la empresa privada se volcaron en saludos y felicitaciones a los periodistas el primero de marzo. ¿De qué te sirve que te saludan? El periodista no quiere que lo salude, el periodista no quiere que lo traten bien en el sentido de camaradería, el periodista quiere hacer su trabajo y su trabajo es que te dejen hacer las entrevistas. Elizabeth Romero es reportera del diario La Prensa, una de sus fuentes es la Policía Nacional. Instituciones sencillas y fáciles que vos crees que no tienen por qué esconder nada, porque están de cara a la población como es la Policía Nacional. En el caso mío particularmente yo solo tengo acceso al vocero, tengo vedado de hace siete años una entrevista con determinados funcionarios. El bloqueo informativo del gobierno se aplica de forma generalizada contra los medios de comunicación independientes. A nosotras personalmente en Onda Local nos ha tocado asistir a conferencias que creíamos como medio de comunicación que podíamos llegar y nos han dicho no, ustedes son medios independientes y no entran a esta conferencia. Hay una relación privilegiada para lo que ellos lo llaman los medios del poder ciudadano o los medios que se han plegado al oficialismo. No hay ninguna posibilidad ahorita de hacer las preguntas que se le tienen que hacer al poder. Un gobierno que ha hecho de la política del secretismo y la política de la censura, de su política más importante. Censura no hay. Censura es que yo quiera decir algo y me lo bloqueen. Censura es yo quiera emitir un reportaje, en nuestro caso televisivo o electrónico, y venga alguien y diga no lo saques. Eso no existe. Aquí el gobierno no reprime a nadie. Aquí vienen de todas partes del mundo y aquí se dice cualquier cosa. Aquí no hay ningún, que yo conozca, ningún periodista detenido por haber dicho algo que no le pareció al gobierno. Marta Marina González es diputada por el gobernante Frente Sandinista. Ejerció el periodismo hasta antes de asumir su curul en el 2007. Fue corresponsal en el departamento de Esteli del diario Barricada en los años 80 y antes se enfrentó a la dictadura somocista con micrófono en mano. Cuando nos censuraban y cuando existía el Código Negro, que nos cerraron y tuvimos que hacer incluso periodismo de catacumbas, actualmente los periodistas no tenemos una ley de medio. Desde ahí comencemos. Nicaragua es uno de los países en donde las y los periodistas, las y los ciudadanos, independientemente de la profesión que tengan, gozamos de libertad de expresión. Hay que decir que la libertad de expresión, lógicamente, pues, yo creo que en Nicaragua hay libertad de expresión. Todo el mundo opina y dice lo que quiere, pero la libertad de información es la que a través de la historia de Nicaragua ha tenido todas las contradicciones y los enfrentamientos con los gobiernos autoritarios. En la libertad de información nosotros asumimos, y somos responsables en ese sentido, que sí ha habido un bloqueo de instituciones del gobierno. El bloqueo incluye el silencio de ministros y funcionarios y la hostilidad durante coberturas y ruedas de prensa. Como sucedió efectivamente ayer, al ir al almacén del Consejo Supremo Electoral, que quisimos ingresar y no nos permitieron, cuando adentro sí habían otros medios. Ese mismo problema lo tuvimos con los gobiernos liberales. O sea, te dicen lo que quieren y lo que no quieren se lo guardan. Hay miedo de los funcionarios. Vos has visto cómo los ministros, cuando se les acerca un periodista que no es de los medios oficialistas, tiemblan y salen corriendo. Tienen miedo y tienen razón, porque ha pasado que han dado una entrevista y al día siguiente están despedidos. Y esa perspectiva completa... La enfermedad que empezó en el Poder Ejecutivo poco a poco se extiende a otras instituciones que antes mantuvieron cierta independencia en su política informativa. El modelo de comunicación que se estableció en el 2007 es una gangrena en crecimiento. Es algo que se va expandiendo. Nos comenzó desde la presidencia, desde los ministros que no podían hablar y que luego se ha ido extendiendo en la medida que el mismo aparato de gobierno, el mismo grupo de poder va controlando todas las instituciones. Con la Policía Nacional, lamentablemente una experiencia es la más reciente. Queríamos hablar sobre la ley de tránsito que aprobaron, las reformas que se aprobaron, que explicaran varias inquietudes que tiene la ciudadanía, que le pudieran responder a la ciudadanía. Hicimos una solicitud como 10 días antes de la edición de Onda Local. Yo hablé con el jefe de Relaciones Públicas, con el comisionado Borges, directamente por vía telefónica con él y me dijo, es que no sé qué, es que están haciendo esto, pero alguien va a llegar, alguien va a llegar. Nunca me dijo que no, pero no llegaron. Lo que yo he visto de gobierno es que ellos han observado un grupo de medios que se oponen a todo lo que ellos digan y se sienten de que son censurados a la hora de dar una declaración. Y además de eso, lo otro yo he visto, los actos que incluso son transmitidos por los canales oficiales del Poder Ciudadano. Los canales oficiales que menciona la diputada en realidad son varias televisoras y estaciones de radio que pertenecen a la familia presidencial, que ha acumulado un emporio de medios al amparo del poder. Hay un crecimiento paulatino de los medios de comunicación más hacia el gobierno, que es donde está concentrado el mayor grueso de la publicidad. Mientras, el empresario mexicano Ángel González acumula cuatro canales de televisión en los que jamás se escucha una crítica al gobierno de Ortega. Lo que dice el gobierno a través de su vocera se repite en los medios partidarios, cuasi partidarios o aliados o afines al gobierno. Y eso es lo que se pretende tener como verdad. Desde el 2007, Nicaragua cuenta con una ley de acceso a la información pública. Cada institución está obligada a abrir la información a los ciudadanos sobre su gestión, los programas, presupuestos y contratos. Es una lista de buenos deseos, así lo va a ver la población. Ustedes no pueden quejar de la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene totalmente aplicando esa ley, desde el punto de vista de su página web, de la información que le damos, acceso a ustedes, etc. ¿Cuál es su opinión que en el resto del Estado no se aplique? Bueno, que ustedes peleen para que se aplique. ¿Ante quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué diga el presidente de la Asamblea? Él sí tiene una responsabilidad como presidente del Parlamento de mandar a pedir cuentas a la autoridad competente que le rindan cuenta, así como mandan a llamar a algunos ministros, a algunas ministras que rindan cuenta cómo es la aplicación de esta ley. Los periodistas admiten que hay falta de beligerancia para enfrentar el bloqueo institucional. En las y los periodistas hay un adormecimiento, hay un sistema de acomodamiento, nos estamos quedando a las expectativas nada más. Y mientras la economía nacional crece el 5% anual, la precariedad económica es el pan de cada día de los medios pequeños. Vivimos de nuestros reportajes, tal vez privados, tal vez a un diputado que le hacemos una entrevista, se la publicamos o se la radiamos. Buscamos otras alternativas de trabajo, por ejemplo, en soldadura, electricidad, bueno, hacemos de todo para poder sobrevivir. Y en esas condiciones, ese reportero, ese reportero de radio, que es el más valido de todo, pues se vuelve en una persona que o abandona la profesión o se va del país o simplemente se ajusta a una condición en donde se pauperiza todos los días. El problema económico se agrava por el mecanismo de asignación de la publicidad estatal e incluso los anuncios de la empresa privada. Los criterios con que se asigna la publicidad son de premio y castigo. Los empresarios privados no quieren invertir en publicidad en medios que según ellos son críticos al gobierno y que pueden afectar la relación del sector privado con el gobierno que no quieren meterle ruido a eso. El recién nombrado presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, Amcham, Alfredo Artiles, llamó al resto de empresarios a apoyar a los medios de comunicación. No queremos ver medios de comunicación únicamente contando una versión de la historia. Queremos escuchar medios de comunicación que de manera responsable, de manera proactiva, presenten un panorama que nos permita como ciudadanos, como nicaragüenses, informarnos y tomar una decisión acerca de qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Artiles explicó que su propósito es facilitar un espacio de diálogo para mantener una visión plural del país. Insisto en la... ustedes son los que venden principalmente la marca país y es otro de los aspectos por los cuales nosotros pedimos ese apoyo a los medios de comunicación. ¿Y qué pasa si nosotros nos quedamos cada vez con menos medios de comunicación? Pues sencillamente la marca país va a sufrir, va a afectar el clima de inversión, va a afectar la generación de empleo y va a afectar directamente a los empresarios. En el 2001 nació a través de una ley de la República, el Colegio de Periodistas de Nicaragua. En teoría, dicha ley obliga a todos los comunicadores a colegiarse. Según testigos, el conductor... La ley además le otorga al gremio un financiamiento estatal proveniente de las ganancias de dos sorteos anuales de la Lotería Nacional. Pero según el presidente del colegio, Leonel Laguna, la lotería solo le reportó ganancias en tres de los doce sorteos que les correspondieron. Nos creamos un problema por haber logrado desenmascararlo y decirle, señores, en este sorteo que fue del colegio no hubo pérdida. En este sorteo hubo una ganancia de dos millones trescientos veinticinco mil Córdoba. ¿Dónde están? Y fue el propio gerente de la lotería. A todos los periodistas que estábamos reunidos con él nos dijo, miren, yo no les puedo dar esos dos millones y medio de Córdoba si la compañera no me los autoriza. Y después de eso me dice directamente, Leonel, habla con la compañera, si la compañera me autoriza, hoy mismo te los entrego. Leonel Laguna perdió su puesto como asesor legal y periodista de radio La Primerísima, una emisora en la que trabajó durante veinticinco años. La Primerísima es dirigida por William Grigsby, operador político y asesor en comunicación de la primera dama Rosario Murillo, pero la radio es propiedad de una asociación de trabajadores a la que Laguna pertenece. Antes de que en la Primerísima a mí me informaran de que iban a prescindir de mi servicio, yo lo sabía mucho antes. No sé si antes que le dijeran eso al compañero Grigsby, todavía no sé si fue que le ordenaron al compañero Grigsby, todavía no sé si fue una decisión de él. Lo que sí te puedo asegurar es que el día que el diario La Prensa publicó una entrevista que hizo conmigo y que tenía que ver con la atención que necesitan las y los periodistas, miembros del CPN, yo regresaba de Juigalpa de ver la situación de otro periodista. Cuando nos llamó un compañero de la Secretaría para decirme que si es cierto que lo que está leyendo en la prensa, lo dije yo, ¿vos le diste una entrevista a la prensa? Sí. ¿Hablaste con Elizabeth Romero? Sí, yo hablé con Elizabeth Romero. Me pregunta, ¿y cuánto tardás en llegar a Managua? Es posible que una hora, le digo, vengo pasándote con los totes. Entonces me dice, apenas vengas a Managua, hacete un escrito y mandáselo a la prensa pidiéndole que rectifiquen lo que aquí está dicho. Entonces le digo, no, no puedo hacer eso. Entonces, ¿pero por qué? Porque no. ¿Vos le dijiste eso a la prensa? Yo se lo dije. Y eso no es pecado, jodido. Todavía le dije así, eso no es pecado, jodido. ¿Dónde está? Decime dónde está el pecado. Entonces me dice, nunca debiste de decirlo. No te das cuenta que ese es el periódico de la derecha, que vos no tenés que identificarte con ello. Entonces le digo, hermano, yo no cometí ningún pecado. Y entonces me dice, no vas a hacer la carta para pedir que rectifiquen. No, no la voy a hacer. Y entonces me pregunta, ¿por qué? Le digo, la dignidad no tiene precio. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Me dice. Yo te lo estoy diciendo. La dignidad no tiene precio. Yo no tengo, le digo, ¿por qué? Mandar una carta pidiéndole a la prensa que desmienta algo que yo lo dije, lo mantengo y lo sostengo, cueste lo que me cueste. Ajá, me dice. Sí, le digo, la dignidad no tiene precio. No sabes, me dice, que si no haces esa carta a partir de mañana puedes dejar de trabajar en radio la primerísima. Yo le digo, ¿por qué? Te va a pasar lo mismo, me dice, que le hicieron a fulano de tal en la radio tal. A pesar de las presiones y las barreras que todos los días trancan el libre ejercicio profesional, los periodistas mantienen que su primera obligación es con los ciudadanos. En esta circunstancia deberíamos de preservar ese modelo de periodismo muy profesional, muy equilibrado y buscarlo hasta las últimas circunstancias. Y la otra, obviamente, es luchar contra ese miedo, la autocensura y no caer en un periodismo, digamos, acomodado que va a sobrevivir y que se va a ir acomodando en medio de esta sociedad y que probablemente no va a irse muriendo por inercia porque los lectores van a dejarle de creer en tanto no le está sirviendo la información diferente a la que ofrece el poder. Esos son algunos de los retos que están planteados para promover la libertad de prensa, un derecho que no es patrimonio de los periodistas, sino que es un derecho constitucional y por lo tanto le concierne directamente a todos los ciudadanos y a los actores políticos y económicos para contribuir a mejorar la calidad de la prensa. A final de cuentas, solo cuando la gente se empodera de este derecho constitucional y se logra vencer el miedo a la intimidación y a la censura oficial, es que puede prevalecer la verdad. Y ojalá que esta revelación que ha hecho el presidente del Colegio de Periodistas, Leonel Laguna, sobre cómo operan los mecanismos de control oficial, sirva para unir más al periodismo que sí tiene un compromiso con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!